¿Qué creen? ¿Qué creen? Por fin llegó y estoy emocionadísima de enseñarles lo que vino en esta ocasión en mi caja de Allure. Como ustedes saben, hace unos meses se anunció que en el mes de octubre todo iba a cambiar con nuestra caja de Allure, la que han estado viendo ustedes anteriormente ya no existe. Es muy similar, pero sí cambió en algo, una que otra cosa. Les quiero dar más detalles de esta caja evolucionada de Allure, así es que quédense viendo este video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Ari Blum. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la nueva caja de Allure. Más bien, no es la nueva caja, es la misma caja pero con una evolución. Estoy feliz, estoy contenta de que por fin haya llegado. Ustedes ya saben, ya casi estamos a mitad del mes y pues yo estaba ahí como que todos los días revisando a ver si ya llegaba o no o qué estaba pasando. Pero finalmente llegó y está aquí. Esta es, les presento la nueva caja. Esta es la forma en la que viene en esta ocasión. Y si ustedes no recuerdan cuál era la caja anterior, esta era la caja anterior. El tamaño de las cajas son muy similares pero si la ponen de este lado se pueden dar cuenta que sí hay una diferencia en tal vez la altura de la caja que lo que hace que pues quepan más productos. Esta tenía un costo de 15 dólares más impuesto y traía 5 productos de los cuales 2 o 1 podrían ser de tamaño normal y los otros tamaño muestra. Ahora esta va a traer 6 productos de los cuales aproximadamente 3 van a venir en tamaño normal y los otros en muestra. Básicamente estamos hablando de 1 o 2 productos en variación a comparación de la otra caja y ahora con un costo de 23 dólares masiva. Esta es la primera caja que yo recibo y por supuesto necesito saber si realmente conviene para mí esta transición porque dependiendo pues de lo que vaya llegando es como voy a decir si me quedo con ella o no. Para empezar vamos a abrir nuestra caja. Les puedo decir también otra observación es que la caja viene en un material un poco digamos más económico. Es probable que quisieran hacer como una reducción de costos lo cual pues está bien porque no sé si ustedes yo no guardo mucho las cajas por cuestión de almacenamiento o ajá no tengo donde ponerlas pero esta me suena como a una tipo caja boxy charm que el material es un poco tal vez más económico que lo que es esto. Aparte este tipo de el tipo de material que utilizan en estas cajas para las letras es muchísimo más caro que lo que es esto entonces el tipo de impresión eso quería decir vean por dentro es así y aquí trae un mensaje que dice From the beauty experts es por eso que me gusta Lourdes porque realmente si es como que expertos recomendando los productos viene de igual manera este pequeño catálogo con la especificación de todos los productos que van a venir aquí adentro y vamos a empezar con el número uno el número uno viene aquí esto que es una vitamina c y es de la marca de new co pienso que así se pronuncia esto es una vitamina c una vitamina c en polvo lo pueden creer esa es la primera vez que veo un producto de vitamina c en polvo y que es lo que la verdad que al principio dije que esto es penicilina o que se parece a la botellita así como que transparente pero bueno que es lo que hace esta especial de la otra prácticamente lo que tú haces es te pones el moisturizer que te vas a poner la crema hidratante y le pones ahí los polvos mágicos y te la pones lo que vas a hacer es hacer esto dos veces a tu crema que te vas a poner de todos los días y esto lo mezclas y te lo pones en la cara y ya tienes tu vitamina c completa se me hace súper bien esta presentación tiene un costo en el mercado de 70 dólares no está nada económica pero yo sé que la vitamina c ayuda bastante ayuda con las líneas de expresión de tu cara ayuda también a dar ese brillo esa iluminación y por supuesto tiene antioxidante oxidante lo cual nuestra piel es algo que necesitamos sí o sí el siguiente producto es este de la marca verso este es una crema para ojos esto tiene una textura ligera y es básicamente un serum no es una crema es un serum que a diferencia de la crema es eso o sea que está un poquito más más ligero a la hora de aplicártelo ustedes saben que el traer una crema muy pesada aquí es así como que en ocasiones a qué hora se va a absorber eso se absorbe más rápido y también es muy recomendable que se lo pongan en la parte de arriba no nada más aquí abajo sino todo el contorno de los ojos ayuda bastante con los círculos y también esa ese tipo de piel moradita que en ocasiones se nos hace por tanta desvelada y tanta cosa el ingrediente principal de este serum es el retinol que hace el retinol el retinol ayuda a estimular la producción de colágeno y ácido hialurónico en nuestra piel así es que ya sabrán que tantos beneficios tendrá este pienso que es el tamaño de muestra y tiene un costo de 65 dólares en el mercado vamos con el siguiente el siguiente es esto me encantó porque es el color o uno de mis colores favoritos para las uñas y aquí ya lo pueden ver ya lo traigo puesto es nada más y nada menos que un esmalte de uñas este esmalte en específico les voy a decir yo ya me lo puse desde el día de ayer y no he visto que ninguna uña se me haya caído generalmente se me cae por aquí en la parte de arriba porque pues ya saben uno hace qué hacer a lavar los trastes se pone a lavar limpia todo lo que sea generalmente tengo que ponerme gel para que me dure bastante no se me ha caído y el brillo es se me hace muy bien para hacer un esmalte común y corriente entonces es un esmalte tiene es en el color se llama Irene esto tiene un costo en el mercado de 16 dólares la marca se llama static nails el siguiente producto es este de la marca Dr. Yard que es una crema hidratante con ceramidas y lo que esta crema hace a tu piel es que al tú ponértela a pesar de que tiene una fórmula súper ligera para tu piel y que es de ese tipo de pues sí de cremas hidratantes que no se quedan tan pegajosas en la cara lo que hace esto es que se absorbe rápido y aparte y a pesar de que se absorbe tan rápido no tiende tu piel a quedarse sin esa hidratación lo cual me parece excelente dice que tiene ingredientes naturales como son alcachofa y que también tiene cúrcuma como antibacterial entonces ese es el tamaño de muestra el tamaño original o el tamaño más grande tiene un costo de 48 dólares el siguiente de los productos y estaba súper emocionada porque ya saben que esta temporada es de colores tonos rojos lo ven aquí presente en mis labios es este de la marca sigma que es un labial de este tipo es en el tono venom y es el primer fíjense es el primer labial que utilizo de la marca de sigma el color está muy lindo es uno de esos rojos raros que no es no sé tiene ese toque otoñal es mate es consistencia mate vino en el tamañito así demuestra lo suficiente para que lo uses lo pruebes te enamores y digas si lo quiero lo vuelvo a comprar o no lo vuelvo a comprar tiene un costo de 20 dólares en el mercado súper bien para que te lo lleves en la bolsa y te puedes hacer tus retoques aunque espero que no se necesite retocar mucho está muy bonito se siente muy bien y me encantó el siguiente de los productos es de la roche posee y esto es una crema un bálsamo un hidratante esta crema en específico lipicar se las recomiendo bastante si tienen piel delicada esto es el tamaño por supuesto demuestra el tamaño normal tiene un costo de 20 dólares y de verdad que la pueden encontrar en donde sea se recomienda por para bebés se recomienda también para niños y para adultos que en la cara en cualquier parte del cuerpo el siguiente son estos para los ojos de la marca wilma human vino nada más un par de muestra aquí en mi caja estos son los pads que tienen ácido hialurónico y también colágeno hidrolizado y estos te ayudan a bajar la inflamación de tus ojos cuando después de una noche de desvelos tú despiertas con esa apariencia súper inflamada o que también tienes los círculos oscuros esto te va a ayudar bastante para poder desinflamar te los pones por aproximadamente 20 minutos y después de eso te sentirás súper descansada con los ojos desinflamados y con una mejor apariencia vienen 5 aplicaciones de este por un costo de 18 dólares ya por último creo que esto vino de regalo porque no viene aquí en el librito y pienso que es por este lanzamiento de la cajita de Allure viene esto que es un shampoo y un acondicionador de la marca Native Fig esta marca es una marca natural libre de crueldad animal y que me imagino que ha de oler súper delicioso la marca es Rusk ahorita les dije Native Fig pero esa es como la línea de el shampoo y el acondicionador habrá que probarlo a ver qué tal miren básicamente lo que yo concluyo de esta caja de suscripción evolucionada de Allure es que vinieron casi los mismos productos está bien no hay ningún problema inclusive el precio de 23 dólares me sigue pareciendo bien porque yo sé que la calidad de los productos que ellos te envían son buenos ¿por qué les digo esto? porque ya los he probado ustedes saben que yo abro cajitas y no crean que ahí abandono los productos yo me los pongo y de los que yo veo que de verdad vale la pena mencionar tal vez los mencioné en mis vídeos o en algunos en mis historias de Instagram pero déjenme decir que yo esperaba algo o algo un poquito que lo hiciera diferente siento que a pesar de que la caja es más grande sigue como que teniendo un espacio ahí de sobra igual lo hicieron pensando en el futuro de que van a poner ahí más cosas de un tamaño más grande pero la caja está bien en los productos nadando o sea que esto hubiera cabido a lo mejor aquí pero bueno en fin estoy contenta estoy feliz como lo con lo que me llegó la verdad que me moría porque me llegara y ya está aquí vamos a ver qué viene el siguiente mes déjenme un comentario ahí a ver qué opinan si les gusta si no les gusta también les invito a suscribirse si no se han suscrito a mi canal que activen la campanita para que YouTube les diga cuando yo voy a subir un nuevo vídeo y me vengan a dar todo su amor y su apoyo muchísimas gracias por estar aquí sin más que decir nos vemos en nuestro próximo vídeo hasta la próxima bye